Wow, que buena cara de loca Amigos, ¿cómo están? Muchos se preguntarán por qué tengo cara de loca Bueno, yo nací con esta cara Pero el día de hoy no me maquillé Porque invité a mi amiga Diana y a mi amiga Sorel Para hacer un Realmente Funciona Este Pedul Que consiste en ver si realmente se puede maquillar con comida Y aquí está Alec Y bueno, estábamos viendo unos videos aquí en YouTube de maquillaje Hay una chinita aquí, qué bárbara, qué bárbara, amigos No pueden creerse, maquilla con todo lo que encuentra Entonces vamos a ir a comprar ahorita al super todo lo que nos hace falta para este reto Ya tengo mi lista, ya estamos todas listas Y vamos para allá ¡Vamos! Como saben que somos bien rancheras Miren Ya llegamos al super, vamos a ver si están las cosas que requerimos Ya tenemos una lista De verdad ignoren mi cara Aquí está Alec Mejor vean a Alec Yo estoy toda horrible Y bueno, vamos a ver qué tal lo quiso Ok, estamos buscando aceite de sésamo Que debe estar, hay de aguacate, de olipa ¿Dónde está el de sésamo? A ver, vamos a ver Súper, creo que no hay Hay hasta de coco Ah, nuestra amiga Diana, como es una señora inteligente Dice que el ajonjolí y el sésamo es lo mismo ¿Dónde está? Aquí Oh, qué barato, 67 pesos Ay, 64 Qué caro, Dios mío Pero bueno, vamos a necesitar aceite de ajonjolí Bueno, este es el vlog Ya el video completo lo verán en Eva de Metal Pero bueno Vamos con lo que sigue Necesitamos cocoa y café Pero hay puro chocolate en polvo Ay, amigos, me veo bien naca que no sé Pero les juro que sí sé Sí soy una señora triunfante Necesitamos unos de estos No, yo chiquito, así que voy a llevar 10 kilos Pues ya ni modo También cocoa y... Ah, se cayó, bueno Cocoa y... ¿Harina? Y café Vamos Necesitamos bombones Porque los vamos a utilizar como beauty blender, se llama Para ser gordas, además Y con esto nos vamos a poner el polvo y el maquillaje Harina de arroz Ok, vamos a agarrar una harina de arroz Que trae de regalo, no tengo idea Creo que es una gelatina Bueno, no sé, vamos a echarla Está algo que sí Estaba oculta, pero aquí está la cocoa Que también debe estar bien cara, Dios mío 50 y 3 Fuck, bueno Aquí hay un café soluble Agarramos el más barato Porque están bien caros todos Y aparte todos son como tamaño jumbo Y pues no, solo queremos maquillarnos Ok, sigue, ¿qué más? Ok, vamos a usar Tang para pintarnos la bocota Pero yo quiero un color oscuro Miren, este Este mero petatero Este quiero yo ¿Qué color quieren en su labial? Voy a intentar con ese también ¿O quieren intentarlo con Squirrels? En lo oscuro, ¿no? ¿Cómo se dice en Skittles? Skittles Squirrels Squirrels, squirrels Yo ya agarré un Dark Yo también quiero un Dark Ok, entonces dos por si no alcanza Todas somos muy Dark Ok, va Ahora ya está el Tang ¿Qué más? Ah, betabel y frambuesa Sí Y de una vez aquí voy a agarrar un plumón No es broma que nos vamos a delinear con plumón, amigos También necesitamos betabel En caso de que el Tang no funcione Aquí está Y listo, amigos Es nada más todo lo que necesitamos Oh, qué fácil, luce Y se van a gastar 700 mil pesos Pero no importa, se habrán pintado con comida Ahora vamos a pagar Oh, qué terrible Amigos, no lo puedo creer De todo lo que llevamos Ah, si en cuanto la cámara quiera grabar Les digo Aquí está De todo lo que llevamos Son 320 pesos Que creo que un polvo de MAC Cuesta 500 Así es que estuvo bastante bien, amigos Esto fue un win Un total win Ahí está Los chetos, ¿qué? No son tan molables Entonces no puedes comerlos Ella con sus mil kilos de chetos Amigos, ya llegamos Ya está aquí todo nuestro cagadero Y yo creo que voy a cargar las cámaras un ratito Y ahorita les enseño toda la acción Aquí tengo la cámara Vamos a poner una cámara frente de cada quien Para ver a quién le queda mejor Entonces aquí estoy armando todo Como pueden ver ya tenemos aquí un asco Ven nada más Parece tianguis, la vendimia Que va a llevar, que le damos Y diga Y bueno Necesitábamos contenedores para revolver todo Yo evidentemente Súper no me acordé Entonces cortamos vasos Y uno me quedó como un objeto punzocortante Es este Tiene picos por todos lados Y podríamos volarnos la mano Así es que vamos a tener cuidado Ahorita voy a como acomodar todos los ¿Cómo se llama? Los ingredientes Y no se va a ver así de asqueroso en el video, amigos No se preocupen A ver, vamos a acomodar Permítanme Amigos Hay que empezar con todo esto Como a las 5 ¿Cinco? Sí Ok A las 5 de la tarde empezamos Ya son las 8.55 como pueden ver Estábamos a punto de grabar Pero ¿qué creen? Que llegó la pizza Y seguimos sin poder grabar ¡Qué horror! Pero bueno Ahora sí les juro Que ya vamos a cenar Y vamos a grabar Miren, ya está ahí todos nuestros botellitos y todo Todo está listo Solo de unas 5 horas en lo que comemos Y listo Pero no me sé si sentan Y el también está aquí ¡Caños! Con ustedes, Orel, no acordándose de nada No me acuerdo de nada Bueno, después de... ¿Cuántas horas? ¿Cinco? ¿Seis? ¿19? Después de 19 horas Ahora sí ya vamos a grabar, amigos Neta, ya me quiero morir Pero ya, ya va, ya va ¿Qué pasa con el puerco? Quiero colapsar Ahí va, ya Y a continuación quiero enseñarles El cagadero que es grabar De verdad no tienen una idea En especial a mí se me complica Porque pues para mí todo es muy difícil Amigos, vean ¿Me paro ahí? No, esa era la tuya ¿O la mía? Esa es la tuya Ok, entonces sí No, pero... No, 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 no ¿Por qué eres difícil, Anita? Estoy intentando ponerlas a las 3 en el centro Y no puedo, amigos Ya casi empezamos este programa Se los juro Después de 20 años Han pasado 84 años Ahí está Ya está grabando No veo Sí, dice Reca Ok, ahora sí Entonces ya sabe Voy a decir Hola, amigos Bienvenidos a otro programa de... Y con este dedo, ¿ok? Hacen aquí Va Ok Dos, tres Hola, amigos Bienvenidos a otro programa de... Ella Qué preciosa mujer Capta mi lente Listo Regresa a tu lugar Ok, tengo los lentes más fucios de la historia Vamos a empezar A ver Ok A veces sonre la barra Creo que ya En la ventana Ahora sí ya Para que vean No, también es el lento Esas se escuchan ¿Es el regno? Bueno Sí, también Tal vez Tal vez si lo vean No sé Bueno, pero se escucha Entonces Pues 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 pinta Ok Ahora sí Como pueden ver No funciona Vean cómo queda O sea Vean esto Se siente como azúcar Que te ataca los poros Y bueno amigos Después de como 18 horas Logramos grabar el video Estuvo muy cagado Muy divertido Para Diana No tanto Como pudimos ver No, no es cierto Estuvo muy padre Y si quieren verlo Está en el canal de Eva de Metal Así es que Con esto me despido No olviden darle like Suscribirse Compartir Comentarios De todas esas Cosas De amor Háganlas para siempre Ya me voy Adiós